¡Aplausos! El cielo nublado se hiciera azul No puedo explicarlo Me llenas con tus besos y tu luz No puedo negarlo Estoy perdiendo por tu amor Todos mis sentidos y mi forma de pensar Estar contigo Y nada me puede parar Empezar desde cero Encendiendo el fuego Que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Va pencando el cerco Y te quiero más y más ¿Cuánto daría? Por ya no alejarme más de ti ¿Por qué cambiaría? Todo lo que soy y lo que fui Todos mis sentidos y mi forma de pensar Estar contigo Y nada me puede parar Para empezar desde cero Encendiendo el fuego Encendiendo el fuego Que me pone a temblar Comenzando de nuevo Convenciendo al tiempo Que me dejes suspirar ¿Cuánto daría? Me pongan en el cielo ¿Y nada te da? Tomando tus besos Me decepcion Mi amor voll Con el corazón Empezar desde cero Todos pensando de nuevo Empezar desde cero Enseñando el fuego Que me pone a temblar Todos pensando de nuevo Con el cielo al tiempo Que me dejes suspirar Uno a uno tus besos Uno a uno tus besos Y te quiero más y más